Familia Ruiz Ramos Moisés, tú que has viajado al cielo con Dios Dejaste un gran legado, como tú no hay dos Un sufrimiento le dejaste en el corazón al pueblo que te vio nacer Que salió en masa a despedirte con gran dolor, muchos no lo podían creer Un sufrimiento le dejaste en el corazón al pueblo que te vio nacer Que salió en masa a despedirte con gran dolor, muchos no lo podían creer Con tu partido se fue el líder, se fue también el médico y el amigo, sincero y fiel Con tu partido se fue el líder, se fue también el médico y el amigo, sincero y fiel Y en plena despedida, te lloró el pobre y te lloró el rico Los adultos y también los niños, en el alma sintieron tu muerte Dice la Santa Biblia, que bueno que muere jovencito A su edad ya ganó el beneficio, de estar con mi Dios eternamente Con tu partido se fue el líder, se fue también el médico y el amigo, sincero y fiel Con tu partido se fue el médico y el amigo, sincero y fiel Mario y Ebe Ruiz, un ángel desde el cielo nos cuida Tú fuiste muy sencillo y humilde también Serás nuestro caudillo por los siglos amén Tú fuiste muy sencillo y humilde también Serás nuestro caudillo por los siglos amén Que gran tristeza hay en tus padres, hoy pido a Dios que les brinde resignación Que les dé mucha fortaleza ya que el dolor se apoderó del corazón Con su partido se fue el líder, se fue también el médico y el amigo, sincero y fiel Con tu partido se fue el líder, se fue también el médico y el amigo, sincero y fiel Y hoy se nota el vacío, que quedó en la perla de San Jorge Ya que fuiste apoyo en el deporte y un pilar en salud y cultura Por siempre estarás vivo, si en el pueblo muchos corazones Palpitando pronuncian tu nombre, recordando tu imagen tan pura Con tu partido se fue el líder, se fue también el médico y el amigo, sincero y fiel Con tu partido se fue el líder, se fue también el médico y el amigo, sincero y fiel Con tu partido se fue el líder, se fue también el médico y el amigo, sincero y fiel Gracias por ver el video.